¿Qué es la estabilidad de los árboles? Tiene que ver básicamente con el movimiento de las hojas Veamos ahora lo que es el modelo que vamos a usar para nuestro árbol Lo vamos a hacer bastante simple Vamos a tomar un tronco Que lo vamos a modelar como un cono Y vamos a tomar el follaje Que lo vamos a modelar de tres formas distintas Existen los árboles que tienen la forma de elipsoide Existen los árboles que tienen forma de un cono como un pino Y existen también los árboles que tienen la forma de un cono pero invertido Sobre esa base tenemos simplemente nuestros pequeños modelos de árboles Y podemos estudiar el efecto por ejemplo que tiene la gravedad y el viento Veamos ahora geométricamente como lo vamos a modelar Vamos a comenzar primero con lo que es el tronco